Tía 5, etapa 2, entrevista 3. Pues nos encontramos aquí en esta playa preciosa, parece, aparentemente. Un mar precioso. Anya y Maritz. Ya está desbordado de basura, incluso ya está en el suelo. Y siempre con esa queja que el ayuntamiento no está limpiando. Yo estoy pensando, pero si veo una papelera en que ya no cabe mi basura, pues no lo dejo ahí. Y, no sé, en muchas ocasiones siempre veo que señalan a los demás, al ayuntamiento, a algunas instituciones, o a la política, o a las empresas, pero no se dan cuenta que la responsabilidad es de cada uno. A veces también escuchamos empresas, políticas, y es como son monstruos, son máquinas, pero es que detrás son personas. Y no se puede tan fácil diferenciar y decir, ah, mira, esa empresa, no, no, es que son personas, que no tiran igual. Y sería genial, estaría genial llegar a conscienciar a la gente que cualquier acto que estás haciendo, pues tiene alguna consecuencia. Y no puedes siempre pedir que otros limpien lo que tú has ensuciado. Vemos aquí en la playa, ¿no? Que todavía quedan, aunque hemos pasado mil veces, las bonitas toallitas, ¿no? Que estaban aquí después de las últimas lluvias, toneladas en las playas. Estamos aquí en un sitio del parque natural. Al alrededor no hay casas. Aún así, la playa aquí estaba llena. Porque bajan por las ramblas, por los ríos, y los corrientes lo transportan aquí a toda la costa. Digo que esa es la basura que el mar ya escupe otra vez. Y algunos me dicen, pues, ¿pero cómo lo puedo recoger? ¿Necesita guantes? Y digo, no, eso ya está limpio. Está re limpio, ¿no? Sí, lo podemos reutilizar, tal vez. Pero sí, la verdad, como lo estás asociando con algo que da un poco de asco. Es asqueroso, sí. Claro, claro. Es fácil dejarlo y no llevártelo. Luego vemos muchas cosas de la pesca, cualquier tipo de hilo y polillas. Mucho, ¿no? Es como, son cosas que digamos que son del ser humano. No son de industria, sino no, son restos de nuestro día a día que dejamos tirado. Y anteriormente decía que suelo no llevarme cosas a casa que encuentro en la playa. Solamente hago ahí las fotos, intento hacer arte con lo que encuentro en ese momento. Y solamente me guardo algunas pocas cosas por nostalgiado, por, no sé. Entonces, bueno, cuando hemos encontrado, cuando he encontrado esto, me lo he quedado porque seguramente es de una patera. Y es bastante fuerte encontrarlo en la playa. Y imagínate la historia detrás. Ya. Sabes que está ahí junto con el plástico, con algo de gasolina, con una chaqueta, con un zapato. Y a veces es también duro lo que encontramos ahí. Ya. También como antes encontrábamos una botella, ¿no? Con un idioma que no entendemos. Entonces hay cosas que nos llegan ya desde muy, muy lejos. Que no están de aquí, nadie lo ha tirado aquí en la playa, sino el mar, sobre todo el Mediterráneo, está ya sobrecargado de plásticos. Sí. Y, bueno, a veces hay también curiosidades chulas, ¿no? Un payaso. Y es un poco triste verle también ahí boca abajo en la arena. Son juguetes de niños. Y hasta móviles. Ya. Y, bueno, esos son los trocitos que me he quedado porque, bueno, tienen para mí algo muy significativo, ¿no? De una parte seguramente esto, la agricultura y la producción, que no hay suficientes controles que pasan contra los plásticos. Pero si nos imaginamos las toneladas y toneladas de lo que está tirado en el suelo por… A veces sin querer, ¿no? Por un momento de despiste, te sale con ese viento… Uff, ya está fuera. Y en vez de ir detrás de ese plástico, dice, ah, bueno, se ha llevado el viento. Ya. A nadie le da vergüenza. Si le cae algo, se lo lleva el viento y dice, ah, sí. ¿No? Como quitándole importancia. A veces es por nuestra propia negligencia, por nuestra propia comodidad, ¿no? De no… Sí. De no reaccionar en estos momentos. Y todo esto que nos has enseñado son como testimonios, ¿no? De esta… De este dolor también. Sí. Sufrimiento… Eh… Y tragedias también que cuenta el mar. Sí. Y… Y no es solo eso. Pasan tragedias en el mar y… Y… Y el propio mar, o sea, no sois las primeras y vais a ser las únicas que cuentan eso. Sí. Ya no puede más, ¿no? El mar, ya no puede más. No. Está a punto de quebrar, aunque no lo parezca. Estamos aquí. Eso es una maravilla, pero… Pero… Mira, tú te metes ahora ahí… Y se ve ya… Hay un… Plástico… Sí. O… Algo feo. Ya. Sí. Que no tienes… No tienes que buscarlo, porque está… Ahí hay otro. Sí. Y directamente la María lo está moviendo. A primera vista. Ya. Y, por ejemplo, hoy por la mañana, también… Cuando estuvimos en la desembocadura del río, pues solamente he cogido esas dos… Es que hay millones de zapatos o restos de… Sí. De calzado. Siempre en la orilla. Y yo creo que no nos damos cuenta qué tipo de calzado que llevamos. Que son tan duraderos, que sobreviven todos. Es que no se rompen. Claro. Eso no se deshace. No. Están ahí. Y acá pueden acabar en un estómago de un… Sí. Y en la playa llegan miles y miles. Que es… Es una cosa muy rara que dice cómo vienen tantos zapatos de la… Ya. Claro. No se explica realmente. No. Pero algo también bonito que hoy por la mañana pasó. Vi ahí esto medio encerado, ¿no? En la arena. Pensaba que es plástico y no lo es. Es cerámica. Sí. Y… Una cuchara de verdad. Nuevamente tropezamos con plástico de un uso, un solo uso. Y encontrando esa cosa en la playa, a mí realmente me hace un poco feliz. Aunque está claro que alguien lo ha tirado ahí, pero eso por lo menos no contagia. Y también esa mochila que llevo aquí, en algún momento lo he encontrado en la orilla. Estaba… Viva. Estaba con mucha… Mucha sed del mar. Y pues me… Me encanta utilizarla simplemente como símbolo que a veces también el mar nos traía algún regalo. Y no todo es para tirar. Puedes seguir utilizándolo. Claro. Eso da un poco de esperanza para… No sé. Has hablado antes un poquito de lo que haces tú, ¿no? Con los objetos del arte que haces o a través de la fotografía. O montas piezas y luego le haces fotos o le haces la foto directamente. Y esta mañana hemos hablado ya un poquito y me parece… No, también está… Este… Hemos hablado un poco cómo se puede facilitar, ¿no? El acceso a algo que es tan… Que es tan… En el fondo tan triste y tan frustrante y tan… Pues es tan oscuro, ¿no? Tan… Tan… Que no da esperanza, pero… Y muchas veces cuando vemos estas imágenes de tanta contaminación… O que hacemos nosotras mismas o lo vemos por el alrededor o que viene de la industria… Y muchas veces… Como que esta tragedia no la quiero ver, ¿no? Sí. Ahí realmente… Y tienes ahí un… 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 Un truco para… Como… Sí, pero también tengo que decir que ahí Aña es mi gran apoyo. Porque cuando empecé a convocar… Eh… Limpiezas… Siempre decía, mira, yo voy a hacerlo solamente con lenguaje positivo. 100% lenguaje positivo. Todo lo que luego también publicamos… Jamás me voy a quejar. No voy a señalar a nadie que ha dejado su basura, sino solamente lo que hemos podido recoger. Y claro que había momentos que yo también a veces decía, mira, es imposible. Y puse ahí un comentario y luego recibí directamente una llamada. ¿Qué te pasa? Y, pues, lo he borrado. Porque, es verdad, para llegar a la gente tiene que ser algo positivo. Ya estamos hartos de ver, mira, eso está mal, eso está mal. Entonces, ya no puedes respirar y dejaste mirarlo y no quieres ahí ni soluciones ni nada. Simplemente te giras para otra cosa. Entonces, ahora tengo un proyecto de fotografía de basura fuera del agua. Es decir, lo que está directamente en la orilla o lo que se ve en la superficie. Y fue un gran reto para mí porque no quería hacer ahí una foto de algún plástico y que es obvio que es un plástico tirado en la playa, sino quería con cada cosa que encontraba contar una historia. Entonces, por ejemplo, el móvil, en algún momento lo vais a ver, lo puse así, que se ve casi como un barco y lo he llamado la Titanic. La Titanic también con ese juego del significado que se va a hundir. Y tenemos ahí toda esa basura y si no hacemos nada, no vamos a hundir. Entonces, siempre buscando títulos también para la fotografía que permiten reflexionar un poco sobre eso. Pero, sobre todo, cuando vemos la fotografía, que estéticamente está bonita y te hace parar. Te hace primero como visitante de esa exposición, quieres saber qué es. Porque primero no lo ves, a primera vista es invisible. Tengo también una fotografía de un tiburón blanco en nuestra bahía. y ahí tuve la gran suerte que, pues, efectivamente es un plástico, es una bolsa que ha dejado una esquina fuera y la cámara eligió solamente de enfocar en el mar alrededor y el plástico se queda un pillín borosa. Entonces, no se ve realmente qué es. Pero con el título tiburón blanco, que otra vez estoy ahí señalando que, mira, es un peligro. Lo que está esperando en el mar. Es invisible para muchos porque solamente vemos una pequeña aleta. Es plástico, pero lo asociamos con otra cosa. Sí. O sea, pones ahí un doble sentido, pones ahí un toque de humor también a veces para... Sí, para llegar. Para llegar, ya. El enfoque que tiene Madrid, que es muy chulo porque llegas a una gente muy diferente a los que normalmente. Yo llego más del lado de los activistas y de la política. Sí. Y, pues, vale, que nos hacemos nuestros escritos, la nota de prensa, denunciamos. Y llegamos a una parte de la gente con denuncias que realmente también denunciarían si tuvieran la idea cómo hacerlo. Pero con el arte llegas a una gente totalmente diferente que a lo mejor antes ni veían una razón para cogerlo o para denunciarlo. Claro. Pero de repente le puedes cambiar el enfoque y como vienes de un lado positivo y bonito, es más fácil convencer a un sector que normalmente a lo mejor no llegaríamos. Sí. Y las dos vías son necesarias, ¿no? Sí, totalmente. Todas las vías. Yo creo que también es una cuestión de personalidad, ¿no? En fin y al cabo. Totalmente. Que tú a lo mejor también necesitas llegar desde ahí a la gente. No es solo para que la gente pueda crear el vínculo a partir de ahí, sino a lo mejor para ti también a partir de algo que tú creas otra vez con esto que llega. Sí. Claro. Y también soy sincera que yo no podría poner una renuncia, no sabría cómo poner un escrito. No tengo ahí esa formación. Sí. Entonces, claro, yo me enfoco en lo que yo puedo atribuir a todo ese problema. También, por ejemplo, con la recogida de basura. Claro que no estoy limpiando el planeta, sino que son pequeños actos para hacer visible que cada uno puede hacer algo. Una limpieza, que coges una basura y lo recoges, es muy fácil, es accesible para todos. Y es un poco el mensaje que está ahí. Cuesta, ¿no? Cuesta de poder cambiar, realmente hacer este cambio desde... Aunque seamos conscientes hasta un cierto modo, pero realmente transformarlo en un hábito día a día es complicado. Claro, es complicado. Es muy importante también saber que eso va por personas. Claro. Y no es una cosa del ayuntamiento o de la política. Porque en ese caso, la concejala tiene un interés privado y de persona. Es una persona muy abierta, formada en lo que está haciendo. Sí. Y pone su granito, yo creo que... Independiente del partido, ¿no? Independientemente de qué partido, de qué política, de qué se está haciendo. Eso sería, eso en el fondo es la causa, ¿no? Porque no se trata ni de partido político, ni de color, de tal. Ni de que si eres mujer o si eres hombre. Ahora estamos aquí tres mujeres. Hemos entrevistado a muchos hombres y hasta un cierto punto parecía que esto es cosa de hombres. Pero también hay mujeres, ¿no? Que se... Pues que se manifiestan ahí. Porque está igual, ¿no? Está igual. Esto es de todos. Y la responsabilidad es de todos. Sí. Y de todas. Vamos, sí. Y has contado, antes de terminar, me gustaría también, porque eso, de todas, de todos, has contado que a través de tu actividad que haces tus clases de yoga, ¿no? También cuidando al cuerpo para luego cuidar, ¿no? Lo de lo que tenemos fuera. Y que también haces a veces yoga en la playa y que cada vez tiene más familias también. Eso me pareció muy bonito, a través de la actividad de yoga y luego hay una recogida a lo mejor de este sitio donde se ha respirado, se ha entrenado en el propio cuerpo. Claro, como tengo un centro de yoga y con el tiempo yo creo que eso pasa a cada uno que se dedica a trabajar con el cuerpo, afinas los sentidos. Entonces, de repente, percibes tu entorno diferente y ya no puedes hacerlo así y no ves la basura, sino no, la basura está ahí y hay que hacer algo. Entonces, a través de este trabajo con el cuerpo llegas poco a poco a cambiar muchas otras cosas que en un principio tal vez no pensamos porque vienes solo. Y así, las recogidas que estoy convocando siempre empezamos con yoga para los que quieran, es una actividad totalmente gratis que cada, bueno, todos los que quieran pueden estar ahí y pueden participar. Y cada vez son más familias con niños y eso es una cosa súper chula. Claro. Súper chula y necesario también porque así también los más pequeños entran desde el principio, ¿no? Claro, y lo hacen con tantas ganas y, no sé, a veces montan ahí un juego en la playa, se montan con lo que han encontrado. Como habéis visto también hay cosas lúdicas, ¿no? Y construyen ahí y está genial. Y así tiene que ser que anteriormente también hemos jugado con basura, ¿no? Fue como, ah, mira, vamos a ver qué hemos encontrado en el mar. Pero eso, bueno, eso también forma que lo buscas y luego te lo llevas, no lo dejas ahí. Claro. Es una forma un poco más positiva de enfrentar ese tema y, bueno, esperemos que va a llegar a muchos. Y eso enlaza con la educación, que es otro trabajo que hace un amigo nuestro, Gonzalo y Emma, que van a los colegios y organizan recogidas con los colegios, que es una parte súper importante. Sí. Porque en los colegios sí se esfuerzan en que tienen ahí su grupo para el plástico y todo eso, pero luego, si esto no lo sigues, y si en casa tampoco lo ves, porque por lo menos que lo sigues a través de cosas lúdicas, porque al final los niños están súper relajados y súper emocionados cuando llegan a casa y lo hacen suyo. Esa es un poco mi esperanza. Sí, además esas recogidas que organizan Gonzalo y Emma, a veces me llaman si puedo ayudar. Empezamos con charlas sobre lo que hay en el mar y por qué estamos aquí para resolverlo, para concienciar cómo resolver no es posible de momento, con dos personas o tres, pero poco a poco sí. Luego hacemos una recogida, pero no demasiado larga, una hora, dos horas máximo. Y el resto de toda la mañana son juegos. Hacemos ahí juegos. A veces están juegos concienciando qué tipo de basura encontramos en la playa, pero también son juegos normales y corrientes de toda la vida, así que para que se lo pasen bien, para que tengan en mente una jornada realmente divertida. Otra vez de lo positivo llegamos a lo que necesitamos. Creo que eso es el futuro, eso deberíamos hacer mucho, mucho, mucho. Pues nos va comiendo la mar, aquí. Poco a poco vamos terminando, ¿no? No sé si estás retrodeciendo. ¿Sí? No, no creo, ¿eh? Porque mi mochila siempre estaba ahí, no se mueva. Pues muchísimas gracias por estas impresiones vuestras. A vosotras. Es un gran proyecto y espero que vais a tener muchas, muchas entrevistas diferentes. Porque yo creo que es un tema tan diverso y todo lo que cuenta uno que está en ese tema es cierto. Entonces todos los puntos de vista son así, son reales y no podemos rechazar ni uno. El tema de los vendedores ilegales, el tema de la política, es que todo está así, todo está cierto. Solamente si nos juntamos y no luchamos uno contra el otro podemos conseguir algo. Eso es importante. Pero eso es que esto sí lo hacen mal y eso lo hacen mal sin intentar unir lo que comentaba antes de Greenwashing, que en el fondo tal vez será la solución, porque cada vez las empresas tienen que implicarse más, porque una vez ha empezado ya no lo pueden quitar. Y en el fondo nosotros queremos vivir aquí, pero no se trata de nosotros ahora mismo. Claro que sí, porque queremos sobrevivir y vivir, pero tenemos que reunir fuerzas para que eso siga, para que siga y para que podamos disfrutarlo, ¿no? Si yo no tuviera hija, yo creo que sin hijos yo no tuviera ese inquietud de tener que hacer algo y de querer cambiarlo con todo mi corazón. Eso hemos oído muchas veces, la verdad es que esta identificación a través de nuestros hijos o hijas nos ayuda también, ¿no? El empuje hacia ese mundo que queremos ver. ¿Conoces el corto Mother Nature? Sí. Pues entonces ahí siempre digo, está todo puesto, porque a nuestro planeta le da absolutamente igual lo que estamos haciendo. Claro, eso también. Nosotros no vamos a sobrevivir. Claro. Muchas especies que no son tan complicadas como un ser humano, van a sobrevivir. Claro. La cucaracha, ¿no? Entonces si queremos sobrevivir y vivir nosotras y nosotros. Sí, eso es nuestro deber. Tenemos que dar de nuestra parte, ¿no? De empezar a cambiarlo. Y no por salvar el medio ambiente, sino para salvar a nosotros. Eso tiene que estar totalmente claro. Eso también es el mensaje importante. Sí, claro. Y si quieres ir a la playa, pasárselo bien. Porque cuando vas a una playa llena de basura o si coges tu tabla de surf y coges una ola y ya no hay un pez o una medusa, sino un plástico. Y mil peces intentando comerse plástico o un tampón o un buah. Es realmente, ¿por qué estoy haciendo eso? Claro. Eso es sí. Y que si cada una, cada uno recogemos nuestra basura, pues todos vamos a la playa a disfrutarla. Bueno. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Sí.